El que? Abre el cofre y el monte de info Ale, dale A ver donde caen estos Que lo vea Vamos aquí Aquí hay un cofre Grande Mierda Se están disparando ¿Eso es a ti? No Yo estoy en el pabellón central El grande donde estaba el El bot aquel que contratábamos ¿Recuerdas? Si, si, alquimisa Vale, gente conmigo Encontré el cofre Pero no encontré un tío Yes Bien, ya tengo dos Hostia, lo he matado y me ha matado Vente, vente, corriendo Aquí, aquí corriendo Aquí corriendo Que el otro seguro está viniendo Está viniendo su compañero Me va a matar Estoy aquí Sí, pero Está arriba Arriba de mí Ya me ha visto No, va por ti Va por ti Va por ti Grande Grande, grande Sálvame, sálvame, sálvame Corre No sé dónde está Aquí, arriba Tuyo Vale, vale, vale Voy, voy, voy Quieto Oye, los disparos Que se están disparando Hace un rato ya Sí, sí Vale, espérate que me cure Yo tengo uno aquí Vale, pero necesitas tú Vale, viene más gente No te metas en jaleos No te metas en jaleos Porque no llevas mucha vida Joder Pero al compañero, ¿no? No, al compañero lo maté yo No está bueno Este es otro Necesito abrir los cofres Aquí Muerto Muerto, 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 muerto Aquí tienes cura Gustavo Y un botiquín Viene el compañero Viene el compañero Tienes que venir conmigo Muerto Muerto, vale Joder, tío Tienes que finales de marcha Es que hay que ir más rápido ¿Tienes que abrir cofres? ¿Aquí? Sí Pues abre, abre cofres Creo que las cajas de munición También te vale ¿Cuántas son? ¿Cuántos cofres tienes que abrir? Eh, tres Bueno, entonces entiendo que ya van a pasar Ya está, lo de los cofres está cumplido la misión Vale, toma Podemos ir si queremos Ok Nada, de momento Estamos bien Vamos a ver qué podemos encontrar por aquí Mira aquí Ahí Esto me lo llevo ¿Oigo disparos? ¿Los oyes? Sí Pues vamos para allá Con cuidado No te mates Como acabo de hacer yo ahora mismo Eh, me disparan No, no te disparan Son las balas perdidas No, no, no Me disparan No te pueden ver desde ahí Vale, lo tengo debajo de mí No Eran balas perdidas Muerto ¿Ha caído? Sí, sí, sí Mira, vente conmigo Ahí hay otro Conmigo, conmigo, conmigo Este sí que tiene compañero Ah, está aquí conmigo Qué grande A 140 Vale, otro de estos Mira, esto es lo que necesito yo ¿Eso? ¡ expected ofavera! ¡Eso! Uy, 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 uy Eso cómo suena A ver Vale, eso es el drop nuevo Vente, vente, vente Vente conmigo, vente conmigo No, sí Bueno, aquí tenemos un túnel, ¿eh? Déjate de túneles Vamos al drop nuevo Que acaba de caer aquí En mis morros Que eso es lo que lleva Lo de Iron Man, seguro Ay, lo tengo ahí delante A verás cómo me encuentro con gente Ay, corre, sube, cojones ¿Tienes movilidad? No lo sé si aún no he llegado Ay, cómo Vale, 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 vale Ah, coger el equipo de máquina ¿Eh? He cogido aquí unos guantes Ah, coño Vale Ah, hostia He cogido unos guantes ¿Uno guantes? Sí, yo tengo otros Vamos a los disparos Pero tú Yo los he cogido de aquí Tienes movilidad, ¿no? Mierda ¿A quién le dispara? Yo estoy disparando a mucha gente Gustavo, no sé ¿Dónde estás tú ahora mismo? Eliminado Vale, me disparan por la espalda ¿Dónde estás? Hacia allí, hacia allí, hacia allí Me disparaban Vamos, vamos, vamos Emociones, ¿eh? Ah, mira, está ahí abajo ¿Dónde estás? ¿Lo veo? Ah, vale Ahí, ahí Hay otro allí Al fondo Ahí estás rematando A ver A ver Cómo vamos de curas aquí Salpicón saludable Cuatro Uff Tengo una pasada, ¿eh? ¿Tienes esto? ¿Llevas de eso? ¿El qué? Eh No 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 llevas No, guantes Son una pasada ¿Lo quieres? ¿Qué guantes? Los de Los que disparan estos Los Ah, los de Los de Iron Man Ah, los has pillado tú al final Claro, yo decía Yo digo ¿Dónde están? He llegado yo al drog Has llegado Pero te has dejado un cofre antes Antes Un cofre de Stark Si, ¿lo quieres probar? No, no, no Tranquila Usa los Usa los Usa los Toma Que yo Seguro que tú lo usas Mejor que yo Eh No No O no No los usa nunca Eh Son buenísimos A ver Creo que No sé No sé Si me apañaré bien Pero bueno Pruébalo Y si no te lo cambio Vamos pa' la zona Si Aún queda rato Pero bueno Llevamos 12 kills Bueno Llevaste un 9 Bueno Pero te lo llevan Un 12 Bueno Pero Lo importante ¿No? Si Yo Lo que Yo es fuera de serie Pues si Da igual Ahora llegarán Ahora llegará uno Y me matará Y me matará Y me matará Llegan dos Como un rayo Y no fue Y de aquí hay algo Aquí hay algo Aquí Exactamente Vamos a volar No No puedo volar Eh De igual De igual Tranquilo Vamos poco a poco Vamos poco a poco Si llegamos Y si no llegamos Pues no llegamos Claro Nos quedan 38 aún Si Van las partidas lentas Aquí hay No tienes que matar a gente aquí Ni nada Se están pegando allí No 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 sé si adelantarme Porque Luego al final Siempre salgo perdiendo ¿Sabes? Pero Vamos a Vamos a la marca ¿No? Sí, sí Pero Hay disparos aquí Un poquito más para adelante Pero yo no llevo Y te vas solo Yo llevo Igual que son Tardan un poquito el cargar Pero No me necesito ¿Cómo son? Aquí, aquí, aquí Conmigo ¿Cómo son? He matado unos cuantos aquí Oigo más disparos por allí Y aquí otro huevo ¿Eso qué es? La isla de Doom Lo que me faltaba Aquí pillo yo otro guante Vamos a intentar pillarla, ¿no? ¿Qué? Vamos a los disparos Vamos a los disparos Que le den por culo al Doom Conmigo Otro más ¿Con los guantes? ¿Eh? Bueno, los guantes van bien Los guantes van bien Van de puta madre, tío Yo he cogido otro, ¿eh? Sí, pues vamos para allá Vamos a la isla de Doom ¿A lo loco? Ey, por detrás ¿Eso es a ti? Ah, coño ¿Pero a quién le disparas? Corre, corre, que me liquida Corre, corre, que me liquida Recuperame, recupérame rápido Voy, voy, voy Pero es que me ha hecho mierda El cabrón Es que yo tenía guantes, ¿eh? No, pero lo he matado Porque lo habías dejado Un poquito tocadito Vamos a ver si nos podemos curar Aquí con lo que lleve este Mira, de momento Este lleva aquí Dos Vale, cúrate Y te echo dos Venga, venga, dale, dale, dale No, no, no Espérate Acábate el primero eso Si no, no vale para nada ¿Tiene botiquín? A ver, por aquí había gordos Por aquí había gordos Mira, ven, ven, ven aquí Ven aquí, corre ¿Tiene botiquín? Yo no necesito No, no tengo Búscalo Vale, espérate Da igual, da igual, da igual Espérate No, que yo no necesito Que yo no necesito botiquín Gustavo Ya, no lo he cogido No está En el flash Mierda Ya han cogido a Doom Cago en la leche Bueno Ahora vamos a sufrir Con 20 kills que llevamos Si haremos contra él Ya está Sí, claro Evidentemente Sale en el mapa Aún podemos abrir esto Que no lo habíamos abierto Ven aquí Ahí ni nada Sí, ahí, sí La bota Píllate en la bota Píllate esto si quieres También tengo que llevar Una escopeta de mierda Sí, yo Tengo Esto cómo funciona Ah, tengo que ponérmelo Despegar Póntelo Y ahora Dale Lánzate Ah, vale, vale Ok Disparo 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 a 2,97 2,97 Voy para allá Sí, sí Voy contigo Pero mira en el mapa Es que es el Doom Es el Doom Es el Doom Es el Doom Gustavo Mucho cuidadito Míralo en el mapa ¿Vale? Estate atento al mapa Para que no nos pille Porque es que ese pavo Mete mucho Vamos a zona Vamos a zona No vueles ni nada De momento No, no merece la pena De hecho Con un poco de suerte Le pega más gente Y no lo tenemos que pegar Nosotros Párate, párate, párate Viene detrás de nosotros Lo tenemos justo detrás Vale, voy contigo Sí, pero no nos ve Ya, claro que no nos ve Rayos X no tiene Pero cuando lo he visto tan cerca Digo, hostia Al contrario Nosotros le vemos a él Porque sabemos dónde está A ver qué hay aquí Hostia, me encantaría encontrar Una escopeta un poquito mejor Que la que llevo Ey, ey Disparo, Gustavo Disparo detrás Resta de ti Hacia allí ¿Vamos? Bueno Tampoco tengo otra cosa Mejor que hacer, ¿no? No Tengo venido a jugar, ¿no? Pues sí Hostia, está el Doom ahí Está el Doom ahí Uf, cuidado Cuidado, Gustavo No te arriesgues No te arriesgues He matado a uno Necesito que vengan conmigo Muerto Muerto, muerto Otro más Uf ¿Ves como si Cada vez que tengo Una bronca De repente No te veo Estaba matando a otro Ah, vale Vamos para la zona Espérate, espérate Quiero saber Dónde está el tipo Este, el Doom Vale Está yendo a zona Vamos hacia allí Hacia el punto Que he marcado yo ahí Vale Voy a intentar ir andando Vale, voy a intentar Mira, aquí tenemos coche Coche, coche, coche Coche, coche Yo tengo movilidad, ¿eh? Ya, yo también Pero Lo que no quiero Es llamar mucho la atención Sube, 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 sube Sube Ya, pero tienes que aprender A subir rápido Mira Bájate, bájate, bájate Bájate, bájate Quedan cinco, ¿eh? Súbete al coche Gustavo, deja de lootear Que tenemos luz Vamos, para aburrirnos Me falta Me falta Gordo Ah, vale Bueno, yo tengo Yo tengo Ahora te doy yo Mira, 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 mira Quieto, 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 quieto Bájate, bájate Párate, Gustavo Que te estoy intentando curar Bueno, pero ¿No subimos o qué? A ver Se están peleando contra Doom Mira, Doom está aquí ¿Vale? Hay que acercarse Hay que acercarse allí Intentar pegarle todo lo que podamos Vale, Doom está a la derecha Ahora nuestro Vale, están ahí Están pegándole Están pegándole Están pegándole Párate, párate No te metas en la movida No te metas en la movida Deja que se peguen entre ellos El objetivo es pegarle al Doom Vale, que aún está vivo Se ha alejado Se va a zona Ahí lo tengo a la vista ¿Sí? Vale, lo veo Lo veo Sí, yo es que lo Yo me guía en el mapa Pero además brilla para arriba Sí, por eso te digo Que es una barbaridad Está buscando al resto De jugadores Si se enfrentase al otro Sería perfecto Ir a por él Y matarlo Porque coño Llevamos 23 kills También te digo ¿Él tiene una pareja? Podría ser Está aquí el lado nuestro ¿No me ha visto? ¿En serio? No, no, no Da igual, va a ver Que moverse Puede que tenga una pareja A ver Sí Son del mismo equipo Qué puta Vámonos Vámonos Lo tengo aquí Está allí Bueno, bueno, bueno Me va a inflar Me va a inflar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hostia Madre mía Es imbatible Esto es imbatible No se puede Chetada Chetadísimo el tío Vamos Pero cómo me está disparando Estoy en el aire volando Y me está disparando Hijo de la gran puta Lo que más me va a joder ¿Sabes lo que es? Que va a llevar Dos kills En toda la partida Está chetadísimo Solo sabía que esperarse Pero Si son del mismo equipo No hay nada que hacer Nada, nada No te caliente Cuatro kills Ha hecho Cuatro kills Cuatro kills Qué asco de gente ¿Por qué tenía que salir Precisamente en esta partida A la puta isla de Doom? Me cago en la leche Y yo he hecho Diecinueve kills ¿Y yo? ¿Sale? No ¿Sale? 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 ¿Sale?